Comisario, ¿qué pasó en el cementerio municipal? Buenos días, Claudio, ¿cómo te va nuevamente? Bueno, el día de ayer en horas de la tarde, a plena luz del día, podríamos llegar a decir todavía, un vecino, como siempre suele ocurrir acá en Ramírez, da la alerta a los funcionarios policiales que se encontraban haciendo patrulla en la localidad, de que había cuatro personas en el cementerio local, municipal, produciendo daños en el mismo, motivo por el cual, bueno, el personal de calle se aboca a ir al lugar de forma inmediata y a escasos, una cuadra más o menos de lo que es el cementerio, puede dar con cuatro jóvenes, de los cuales dos son menores de edad, ya conocidos porque han tenido algún tipo de intervención acá en la comisaría. 14 y 15 años. 14 y 15 años, de hecho hay una, uno de ellos es mujer y el otro un varón. Bueno, durante las circunstancias se pudo corroborar que había placas metálicas que pertenecen al cementerio municipal, por cuanto en el mismo lugar, y tratándose que había menores, si bien había dos mayores más con ellos, que son todos familiares, buscamos la presencia, no contar justamente el día de ayer con personal femenino, de personal municipal que nos acompañó para poder trasladar a las mujeres como corresponde, y bueno, los chicos fueron de forma inmediata entregados a los progenitores, los que fueron buscados y traídos hasta la dependencia previo a revisación médica, al igual que los mayores de edad, que fueron revisados por el médico, y según lo dispuesto por la fiscal de turno, se hizo una correcta identificación y quedaron supeditados a la causa que se inició por el hurto en el cementerio local. Por supuesto que los familiares de quienes descansan en el cementerio ni estaban enterados, ¿no?, del hurto de estas placas en las tumbas de sus seres queridos. Sí, seguramente, por lo que tengo entendido, el personal del municipio que está encargado, en el día de la fecha radicó la denuncia, y dice que trata de las tumbas que se encuentran más viejas, digamos, en el lugar, que inclusive por ahí no conocen algunos familiares, pero bueno, el daño está hecho, existió, y bueno, por suerte el personal actuó de forma rápida, gracias nuevamente al llamado de nuestros vecinos, de Ramírez, y pudimos culminar ahí con el secuestro de todos los elementos. ¿Son placas de bronce, comisario? ¿Tienen seguramente su valor económico? ¿El objetivo sería venderlas? ¿Qué es lo que se sabe? Sí, seguramente, son placas metálicas, mayormente de bronce, obviamente en el mercado negro lo venden y sacan un poco de dinero a raíz de eso, es un hecho lamentable y repudiable a la vez, porque se trata de nuestros seres queridos, como decían. Claro, sí, totalmente. ¿Las dos personas mayores están vinculadas familiarmente con los menores? Sí, 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 a ver, son los dos mayores, uno es hermano de uno de los chicos, no son de acá, son oriundo de Rosario, se encuentran viviendo en Rosario actualmente, y la pareja de este mayor de edad. ¿Viven en Rosario y circunstancialmente se encontraban aquí? Exactamente, se encontraban acá en la ciudad de Ramírez, exactamente. ¿Los menores suman antecedentes, comisario? Siempre preguntamos lo mismo, pero los vecinos de Ramírez quieren saber esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando sean mayores? ¿Esto de alguna manera incide luego por los antecedentes que tienen? Bueno, tratándose de menores, imagínate, Claudio, que hoy día no hay mucho que se pueda hacer, si bien quedan supeditados de una causa, son menores de edad, no van a ser enjuiciados seguramente por eso. Así que cuando llegan a la mayoría de edad, obviamente va a haber registros de las cosas que sucedieron en la minoría de edad. Que tengan luego vinculación o no a un hecho que puedan llegar a ocurrir cuando sean estos mayores de edad, tal vez no tiene relevancia, pero sí uno ya va tomando conocimiento de quién se trata. Por eso, como usted dijo, la justicia ya intervino, está al tanto, y queda un registro seguramente de todas sus actuaciones. Sí, 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 seguramente. Más que nada el chico, el masculino, porque la nena por ahí, si bien ha tenido intervención acá, han sido más de índole familiar. ¿Son pareja los dos chicos? No, son pareja conocidos, sería. Exactamente, exactamente. ¿Los mayores ya se encuentran en Rosario en este momento? Creemos que sí, era la intención de que esta gente, ni bien termine el procedimiento policial y demás, se iban a embarcar, según sus dichos, a la localidad de Rosario. ¿Las placas, comisario, ya fueron restituidas a sus dueños para su posterior colocación en el cementerio? Las placas fueron restituidas al personal del cementerio, a un encargado del cementerio, el cual seguramente se va a encargar, a través del municipio, de avisarle a los familiares. Luis, como siempre, muchas gracias por su tiempo. A ustedes por venir.